¿Qué tal? Gente de calidad musical, sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de Moor Mother. Ella es una poeta, música, activista estadounidense de Filadelfia, Pensilvania. Co-dirige básicamente los grupos Irreversive Entanglements, un grupo de avant-garde jazz, free jazz, y así también como forma parte del dúo 700 Blitz con DJ Haram, que es un dúo más de experimental hip-hop. Venimos a hablar aquí de su noveno álbum en solitario, noveno álbum si contamos también alguno que otro proyecto colaborativo, como el Brass de Billy Wood, que es uno de los grandes de su catálogo. Ya, así que pues para que yo no despeguéis, quédate aquí porque vamos allá a darle. Este nuevo proyecto tiene de nombre The Raid by Loot y profundiza en una dirección un tanto curiosa. Va más al estilo ambient, al estilo electroacústica, con ciertos matices de hip-hop experimental y todo mezclado con la típica poesía característica de Moore Mother, que tanto la ha caracterizado sus proyectos pasados. Este álbum, a mi opinión, es un gran puñetazo en el estómago. Honestamente reformuló algunos aspectos de mi forma de pensar sobre los temas de explorar en este proyecto, e incluso por eso creo que vale la pena escucharlo y prestarle la mayoría de su atención. A mi opinión, creo que lo que más se destaca aquí es la producción, que es increíble, con una amplia gama de diferentes ruidos, sonidos idiosincrásicos, excéntricos, todos combinados con la interpretación casi vanguardista de Moore Mother, que da un poco la estructura a las canciones, lo que la convierten en canciones extremadamente absorbentes, meditativas, atractivas en sí. Una de las cosas que debo decir es que igual me gustaría que hubiera un poco más de unión o cohesión de canción en canción, porque a veces los cortes abruptos pueden dejarme con ganas de más conexión, pero tan pronto como llega el siguiente track, inmediatamente pues te absorbe la energía. En este proyecto, Moore Mother, con sus palabras habladas, con sus múltiples poesías, investiga a esta especie, como siempre lo hemos, como siempre lo ha hablado, esta especie de medio milenio de injusticia, que varios grupos de personas sufren tras los temas del colonialismo y cosas así, tipos raciales, xenofobia, ustedes ya saben este tipo de temática. Ella lo aborda a lo largo de este álbum mediante varios puntos de vista diferentes y diablos, todos ellos son tremendamente como reveladores. Digamos que Moore Mother es una de las pocas que logra hacer un proyecto convincente de palabras habladas mediante todo este ambiente como tal, ya que usa mucho de estas palabras habladas como una especie de espada de doble filo, o más bien como un rifle de asalto, donde la música que le complementa muy bien a todo aquello, en sí suena tan desconstruida, tan vanguardista, que ya casi no es como una forma tan convencional para cualquiera. Suena como un paisaje o una cultura diezmada, y vemos a una Moore Mother con un sentimiento de pura venganza, obviamente interpolando situaciones de historia. Es una escucha intensa igual, aunque hay algunas partes un tanto más suaves, más ambientalistas, en canciones como por ejemplo Guilty, donde vemos esta especie de ya suave y coherente, mejorado aún más por la interpretación de canto de este vocalista Looney Howley, y también obviamente disfruto de algún que otro piano inquietante, oscuro en canciones como All The Money, me gusta la pura brutalidad industrial que se presenta en canciones como Compensate Emancipation, cierta voce glitcheada a cappella en canciones como Dead by Longitude. Es cierto que a veces la música en la producción de vez en cuando en algunos tracks, puede no ofrecer lo suficiente como para llamar tu atención, y es una especie más de ambient, digamos, digamos, de fondo como tal. Entiendo obviamente que este tipo, en alguno de esos tracks, el fondo sirva para interpretar o recalcar la poesía como tal, pero en canciones como por ejemplo South Sea, nos quedamos varios minutos sin voz como tal, es un track que se alarga un tanto más de la cuenta, y obviamente pues queda a favor del oyente, pues disfrutar este tipo de sonido de fondo relajante. Aparte de esos detalles, creo que este álbum realmente merece una escucha atenta, merece más prestarle atención al trabajo de Murmather, porque sin duda alguna lo que tenemos aquí es algo bastante creativo, o sea, Murmather con estas palabras habladas lo ha abordado en un montón de proyectos en el pasado, pero esta vez la producción hace un papelón increíble, como para poder complementar dicha frase, como para poder ambientar dichos tracks, algunos más oscuros, otros más relajantes, lo cual lo hace una escucha bastante intensa, pero al mismo tiempo disfrutable. Y bueno mi gente, lo dejamos hasta aquí, no olvidar por supuesto que pueden suscribirte al canal, denle click a la campanita, para saber todo lo nuevo que vaya subiendo aquí, en calidad musical. Revienten ese jugoso botón de like en los vídeos, y no olvidar por supuesto seguirme también en el canal de Twitch, donde voy a estar reaccionando a todos los nuevos lanzamientos, a todos los New Music Friday, seguirme también en dicho canal. Nada más que decir que nos vamos a estar viendo en un próximo, próximo, próximo video.